Muy a mi modo, con poquitas palabras te digo todo Pensamientos que vuelan más que las aves Lleva lente suspiro a quien ya sabe No sé cuál de los males es más terrible Que el amor o los celos o un imposible Yo quisiera quererte pero ya es tarde Leña verde y mojada se quema y no arde Un picaflor volando picó tu boca Creyendo que tus labios eran dos rosas Dicen que la celada secando es tuyo Así me voy secando, mi amor es tuyo No sé lo que le dije que ya lloraba Costumbre de mujeres llorar por nada Yo quisiera quererte pero ya es tarde Leña verde y mojada se quema y no arde